Estas son todas mis cosas Encima tenemos que bajar todo esto de un tercer piso por escalera Y están quemando las cartas para los muertos Es algo recontra ilegal acá A pesar de que pasaron 4 años de la pandemia Siguen con el cubrebocas Gente, me acabo de colar en uno de los VIPs del aeropuerto de Estambul En uno de los mejores VIPs que he conocido en el mundo Y ustedes se preguntarán, Topo, ¿cómo hiciste para colarte? Un trucazo que nunca usé Bienvenidos a un capítulo más de un Topo por el Mundo Hoy, después de 4 años, regreso a China Nos encontramos acá en el Aeropuerto Internacional de Seiza Acabo de despachar mi equipaje Habrán visto todo el proceso previo en el video anterior Y acá estoy a punto de abordar Mi madre que me vino a acompañar, a despedirme Palabra fea que suena ¿Cómo lo sentís, ma, que me voy a China? Muy contenta ¿Por qué vas a hacer un cierre? Después de 4 años, gente, no lo puedo creer Yo tendría que haber tomado este vuelo en mayo de 2020 Estoy ansioso, emocionado, una mezcla de sentimientos Trucazo Topo Tip que les doy Perfume gratis del free shop del aeropuerto Y ustedes me van a decir, Topo, siempre viajás re croto Sí, primero por comodidad y segundo porque después cuando haga la escala en Estambul Me cambio la remera y me pongo una más fresca y esta la puedo tirar, no tengo que llevar conmigo ¿Qué viaje nos espera? No se ocupa igual, va hasta San Pablo y ahí hay recambio Miren acá podemos ir leyendo el Corán durante el viaje Y el mapa demuestra la dirección en donde está la meca Y me llama mucho la atención que esté muy vacío este vuelo Está bien, ¿en San Pablo va a subir gente? Sí, pero ¿nadie va hasta San Pablo con turquish? Raro Sándwich de tofu para irme adaptando a China Con tomates disecados No está mal, ¿eh? Tente en pie, nutritivo 2 y 20 de la madrugada hemos llegado a San Pablo Las primeras 2 horas y pico de viaje Bien, tranquilo Y no podemos salir Estamos encerrados Genera un poco de claustrofobia pero bueno Nada, lo vamos a dejar pasar y esperar Me imagino que tendrán todo controlado Quien va con cada asiento y todo eso Pero no sé si alguna vez alguno no habrá pasado de largo Tenía que bajarse en San Pablo y lo decidió hasta Estambul Opa, la papa, miren lo que es el baño del avión de turquish, ¿eh? Aro de streamer Lociones varias Me siento en un camarín Ay, miren, una planta tiene Es real Tiene ahí la tierra, ¿todo quién la regará? Y suena música funcional de fondo, no sé si lo percibe Y esto es clase de turista, gente, ¿eh? Ya estamos próximos a despegar desde San Pablo El avión se pobló Pero por suerte este medio quedó vacío Así que vamos bastante cómodos, ¿eh? Después de no sé cuántas horas Acabo de llegar a Estambul Ah, tierra firme Y toda la ansiedad que tenía Toda esta sensación que está dentro mío De volver a China después de cuatro años De cerrar esta etapa de mi vida Se disiparon con el cansancio Todavía no me entra en la cabeza Que en pocas horas nomás Voy a estar regresando a Beijing Voy a reencontrarme con mis cosas Después de un mundial Para los que no lo saben Y no lo vieron nunca en los videos viejos del canal Yo viví en China durante tres años Desde el 2017 hasta febrero de 2020 Salí para Europa por una semana Fui con lo puesto, vamos a decir Más o menos como ahora Bueno, me estoy yendo de Pekín Me estoy yendo de China No es por el coronavirus Tenía planeado este viaje hace tres meses Voy a estar volviendo en dos semanas Así que creo que esto va a estar terminado por completo Y va a volver la vida a la normalidad nuevamente Y cuando quise regresar a China Me dijeron No hay vuelo Y me quedé varado ahí Pueden ver toda esa historia En los videos viejos del canal De hecho les voy a dejar una lista de reproducción En la descripción de este video Para que vean toda esa saga de contenido En el cual quedé Boyando por el mundo La opulencia de este aeropuerto Impresionante Ya he estado pero No deja de sorprenderme Y aparte es un mundo Creo que no lo terminás de recorrer En cuatro horas Y ahora son las diez de la noche pasadas Y hay vida como si fuera La una de la tarde Hasta un museo tienen acá Pero está cerrado La otra vez que estuve también estaba cerrado Y ahora en este momento No lo puedo visitar tampoco Acá tienen una amplia terraza en el aeropuerto Para todos los fumanchú Para quien fuma 16 horas de vuelo Como las que tuve yo Deben ser tremendas Gente me acabo de colar En uno de los VIPs del aeropuerto de Estambul Estoy acá miren 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 Como un rey Sentado con la compu ya pronta Para empezar a trabajar Plato de comida servido Una coquita Bien chill En uno de los mejores VIPs Que he conocido en el mundo Y ustedes se preguntarán Topo ¿Cómo hiciste para colarte? Un trucazo que nunca usé Estaba pensando en meterme Por unas macetitas Que hay al costado Estaba como el personal Medio distraído Que siempre como lo que espero Que el personal esté distraído Y dije bueno Me voy a mandar sigiloso Por las macetitas Total no hay nada que diga No pasar a través de las macetas Que se yo Las corrí Pasé No se si debo contar esto Va a haber mucho caneta Que decir Ay topo Que haces Está mal Dale boludo Y este VIP está increíble Tiene un montón de cosas Que me llamaron la atención En primer lugar Comida turca Que es una delicia En bandejas Ahí me estoy volviendo loco Baklava Mamul Después bueno Hummus Babaganush Laban Toda una delicia Es el mejor VIP de mi vida Gente Y lo que más me llama la atención Es que tienen un lugar Para rezar Uno que está abierto A todas las religiones Y después uno específico Islámico Que tenés el lugar Para lavarte Las piernas Y los brazos Antes de hacer el rezo Y el lugar específico Para hacer cada uno De los rezos Correspondientes Es muy loco Como está metida La religión En todo esto Ah loco Están Ya estoy pegando Bueno bueno Gente Miren como estoy Con camiseta estrenada En este momento Y como pueden ver Esta era la remera Que estaba usando Que ahora La vamos a tirar Nos vamos a despedir de ella Y menos mal Que estaba esta remera acá Que me ayudó a secarme Porque esta toalla De friselina Ahora la verdad Que no entiendo Porque este VIP Es muy top En todos los aspectos Y el baño Va El baño no La ducha En realidad está Más o menos Deja bastante que desear El shampoo malísimo Me dejó el pelo re duro No te dan una buena toalla Que se yo No me voy a quejar Ahí está mi vuelo Que sale a las 12 y 10 En la F15 Y las F son las que más lejos Están de 12 a 19 minutos La única que falta Que pierda el vuelo Llegó el momento Ay Dios Qué ansiedad Qué nervios Tengo un nudo en el estómago Me debía haber comido tanto encima Yendo a tomar El vuelo Loco Acá estamos 34 de Otra vez en este pasillo Esperemos que no me toque nadie Acá en el medio Y en este vuelo No tengo que dormir Así no me agarra el jet lag Y se lo ve Bastante lleno el avión Tengo que tener muchísima suerte Que nadie se siente Justo acá Bueno parece mi viaje de suerte Este también está vacío Así que bien cómodos iremos Y ya se escucha en el ambiente El idioma chino A más no poder Ah Qué ansias Después de 4 años Hemos llegado a Beijing Y oficialmente Me encuentro Dentro de la República Popular China Una vez más He vuelto Ay loco No lo puedo creer Tantas cosas juntas Tantas emociones Es una mezcla de emociones esto Gente Extrañaba estos cartelitos En los inodoros Que dice Por favor No te sientes así Arriba del inodoro Porque están acostumbrados A los de agujero Qué hermosos los baños Acá en el aeropuerto de Beijing Que son muy amplios Y tienen como un espacio acá Para apoyar tus cosas Y en mi caso Cambiarme Porque afuera está siendo Un grado bajo cero Y yo estoy así En hojotas y short Nos vamos a tomar ahora El tren del aeropuerto Que conecta con el subte De ahí la línea 10 Que era La que pasaba antiguamente Por mi casa Pero No tengo casa acá Ahora tengo que ir a un hotel Como dice Charlie Acabo de llegar No soy un extraño Conozco esta ciudad No es como en los diarios Desde allá De todas maneras No voy a ir para el hotel todavía Porque Voy a pasar a buscar Algunas de mis cosas Que están en la casa De una amiga Que es La madre de una nenita A la cual le enseñaba español Esta chica Se va de vacaciones Mañana Por una semana Y no voy a poder Disponer de las cosas Y ponerme a ordenar Así que Recién llegado nomás Me voy hasta allá Agarro las cosas Me las llevo al hotel Descansaré Y bueno Me hace acordar La primera vez Que vine a China Que estaba como Expectante Para ver Que venía después Y Ahora es como que Ya sé lo que viene Pero También estoy expectante De ver Los cambios Que puedan Llegar a haber pasado En estos cuatro años Me mata Que la señora Me señala Donde tengo que filmar Y dice Filma ahí Que está el atardecer Acá la señora Me está haciendo ver Los reels Acá los sopando Una genia la señora Me da charla Y me muestra Los reels Que está viendo Acá vamos a ver Cuán oxidado está Mi chino Tenemos que hablar Posta Allá era como Bueno Si no entendían Algo en chino Que se yo Pasábamos español Acá es Hablar chino O hablar chino Así que La cabeza del topo Hay que pasar la nafta Nomás La vieja y querida Si habré venido Para acá Acá combinamos Con el subte Yo tengo que ir a esta estación Ahora la última vez Que me tomé el subte En Beijing La última vez Que estuve en esta ciudad Era todo Pura pandemia No había nadie Por la calle Era una desolación Y ahora hay Vida Si Muchísima gente Con barbijo Como antes Otros no Esa es la diferencia Que antes eran todo Con el barbijo Pero A pesar de que pasaron Cuatro años de la pandemia Siguen Con el cubrebocas Y acá estamos Nomás En la estación Jitiao Yutai Estoy esperando A mi amiga Mora Que es argentina Y supuestamente Tiene que venir En este subte Y me va A ayudar A buscar las cosas Vendrá acá Ahí estamos El frío Pequenés Ya se siente Y ha vuelto El buzo gap En este cuerpo Y no tiene Ascensor En esta estación Ustedes lo pueden creer Así que La valijota Subiéndola A mano Y acá estamos Saliendo a las calles Pequenés Después de cuatro años Voy a hacer algo Que quería hacer Apenas llegué Volví a casa No, miren esto Acabo de salir Y están quemando Las cartas Para los muertos Es algo Re contra ilegal Acá Y lo están haciendo Ahí De todas maneras Vamos a llegar Y que ya empiecen A pasar estas cosas Estas son todas Mis cosas Encima tenemos Que bajar todo esto De un tercer piso Por escalera Mamá ¿Y cómo lo llevamos En un auto? ¿Entra o no entra? ¿Podés mora? Lo bajo yo Casi no se llega A ver gente Pero todas estas cosas Que están acá Son las que tenemos Que llevar ahora Y vamos a ver Si entran en un auto No se ve nada Pero estamos Arriba de un taxi Después de Haber Puesto todas las cosas Pero las estamos Llevando en dos autos La persona que me guardó Las cosas Está llevando cosas En el auto de él Los cuales Estoy fervientemente agradecido Y acá nosotros Tomamos un taxi Con más cosas Y acá está Por atrás Y tenemos un chofer Bien pequinés Bien, bien, bien Pequinés La R bien pronunciada Como corresponde Y así Barrero Todo Como corresponde A un pequinés Me encanta Acabamos de traer Una parte Una parte La primera parte De mis cosas Y es todo esto Que tenemos acá Y bueno Ya que estamos Les muestro un poco Este es el cuarto de hotel En el que estoy parando Acá la cama Una ventana Que da Hacia la nada Hacia una pared No sé si lo notan ahí Lo que no sé Ahora que es de noche Es si Cuando es de día Entra un poco de solo Absolutamente nada Está bien Estoy pagando 30 dólares La noche A mí personalmente Me resulta caro Pero Para Beijing Es un precio Económico Más por la zona En la que estoy Que es En el barrio De Butaukou Que es por donde Están todas las universidades ¿Cómo es la historia De todos estos Bártulos que fui a buscar ahora? Cuando tuve que abandonar La casa En Beijing Dos amigos Gonza y Sol Pusieron algunas de mis cosas Dentro del tuk-tuk El topo móvil Y lo que no entró Lo llevaron a la casa de Gonza El tema Es que Gonza Se tuvo que ir de China Hace de esto Casi dos años Y no sabíamos Qué hacer Con todos estos bártulos Y se lo encajaron A la mamá De una nena A la cual yo le daba A clases de español Y que es ahí precisamente Donde lo fuimos a buscar ahora La verdad que Esta señora Me guardó Todo Sin ningún problema Durante Dos años Más los otros dos años Que estuvieron en la casa de Gonza Y mañana Vamos a empezar el día Yendo a hacer un trámite Que es lo más urgente de todos Porque tengo que recuperar Mi tarjeta de débito de China Y después de ahí Nos vamos a ir A buscar El topo móvil A ver si está Donde lo dejé Y acá Mora Pobre que se bancó La mudanza Es emoción Boludo No, no, no No puedo creer Que estoy acá de vuelta Es increíble Venimos a comer Al Western Mahua Este lugar Era La salvación De cualquier Bajón Post salida Y acá Estamos nuevamente Volví a China Gente Termino de comer esto Me voy a dormir Y nos vemos mañana Chau 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 Gracias por ver el video.